El día de hoy Hace horas los camellos empezaron a enloquecer Siento que traíamos camellos Nada más que se escaparon Cuando empezó la arena a moverse debajo de nuestros pies Escuchábamos un sonido Que parecía venir del centro de la tierra Ahí lo vimos Era el mítico gigante del desierto Y nosotros lo enfrentamos con nuestras espadas de láser ¡Azules! Abuelo, ¿lo viste? Al gigante ¡Ja! Claro que lo oí Nosotros también Voz Lobo 2011 Más grande que cualquier historia Nacidos por Nacidos fuertes